Santiago Vega García, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrea de Valencia. Don Santiago, un abrazo hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes y oye, un enorme placer y honor estar en tu programa. O sea, efectivamente, somos compañeros de promoción y eso une mucho, ¿verdad? Total. Yo además es que te tengo que decir, tío, que no sé qué pacto has hecho con el diablo o con alguien, tío, porque estás igual, meimón, que eres muy mamón, te conserva perfectamente. No lo creas, no lo creas, no lo creas, ya. Te mandaré una foto de verdad, es que yo voy poniéndola de la Comisión. Sí, más o menos como yo. Del primer libro que publiqué que tenía pelo y negro. Es impresionante. Oye, Santiago, lo primero que te quería dar es las gracias porque hace un tiempo muy corto, muy corto, digamos que coordinaste un libro en el que más de 20 autores, que no son tontitos, más bien son todos caña de España, por ejemplo, el epidemiólogo Fernando Fariñas y muchos otros más, y reflexionáis sobre algo tremendamente importante que la sociedad no está escuchando demasiado, que es el concepto One Health, una sola salud. ¿Qué es esto, compañero? Pues mira, es verdad que ese libro que lo presentamos en noviembre, bueno, yo tuve el enorme honor también de coordinarlo, porque una de las personas que estaba ahí, a que yo siempre he admirado, que ha sido Federico Mayor Zaragoza, que fue presidente de la UNESCO, y bueno, Fernando Fariñas, gran amigo, y Badiola, y gente de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, o sea, muchísima gente. Entonces, nos unimos con una idea en la que yo creo que todos creemos que es el concepto de una sola salud. ¿Qué es una sola salud? Pues tú lo has dicho muy bien, o sea, realmente el concepto de una sola salud se sustenta en tres patas, los hombres, los animales y dónde vivimos, dónde vivimos ambos. Y de cómo se producen esas relaciones, pues se viene, se condiciona mucho nuestro devenir diario. O sea, y bueno, pues podríamos hablar del tema, pero vamos, el coronavirus también puede que tenga su origen, si lo asumimos que es una zoonosis, y que las zoonosis, pues bueno, son un tema muy veterinario, y que el 60% de las enfermedades en humana tienen su origen en los animales, es decir, que son zoonosis, pues estamos ya justificando el concepto de una sola salud. El concepto de una sola salud es que médicos y veterinarios y el resto de profesiones sanitarias tenemos que ir de la mano juntos para abordar estos problemas que atañen a animales, a personas y al medio ambiente, o sea, todos juntos. Exacto. Además, en la presentación del libro, que fue un poco premonitoria también he de decirte, porque se hablaba de todo lo que está sucediendo, y en el libro se habla de todo lo que está sucediendo, pero ha habido cosas que son verdaderamente interesantes. Yo he estado leyendo todo, evidentemente, no solo el libro, sino toda la información que se ha derivado de la salida a la luz de este libro, ¿no? Y hay una cosa que es curiosa y que la gente ahora mismo, cuando lo digamos, va a flipar un poquito, pero es simple y es cierta. Y es tan simple como que en las universidades de los Estados Unidos ya hay universidades One Health, que se une medicina y veterinaria. Efectivamente. O sea, pero que la gente, que no nos ha dado una solanera en la cabeza, que esto se está haciendo. No, no, sí, 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 eso es una realidad en Estados Unidos, que normalmente tienen muchas cosas que no son para aprender, pero otras muchas sí que son para aprender y que van por delante de la vieja Europa. Y bueno, pues lo que han decidido allí, porque lo tienen muy claro el concepto One Health, es que hay un instituto One Health en una universidad que probablemente no conozca a nadie, que es la Universidad de Davis, donde está la facultad de, por eso digo, que probablemente no la conozca, claro, y donde está la mejor facultad de veterinaria del mundo, que es la facultad de veterinaria de la Universidad de Davis. Bueno, pues allí han hecho un instituto One Health, y lo que están haciendo es, en muchas universidades americanas, lo que hacen es que las asignaturas preclínicas, las están recibiendo conjuntamente médicos y veterinarios, estudiantes de medicina y estudiantes de veterinaria. Pero es que yo, te recuerdo a ti, que yo estudié, igual que tú, la fisiología, por ejemplo, en un libro de humana que se llamaba Gaiton. Hombre, el Gaiton, por Dios. Y cuando estudiábamos en Leninger, pues yo creo que toda la gente de los estudiantes de medicina veterinaria de la historia han estudiado en un Leninger, ¿no?, de bioquímica. Totalmente. Entonces, pues eso es lo que estamos luchando para conseguir que se produzca en Europa, que en las facultades de medicina y veterinaria estemos, por lo menos en las asignaturas preclínicas, todos juntos, porque el día de mañana, cuando yo tenga que abordar un problema en un animal o en una persona, será muy fácil que, si no termino de ver la solución, llame a mi antiguo compañero este de promoción, que era médico o que es médico, y que a lo mejor me pueda ayudar porque él tiene otra visión o porque él, pues bueno, por la razón que sea, y vamos a llegar antes a buscarle una solución al problema. Efectivamente, además que lo que se comenta desde el libro es que la problemática de cualquier problema, sanitario, como la pandemia que estamos viviendo, debe abordarse de forma multidisciplinar, que es que parece que nos da miedo a este país abrirnos a todas las posibilidades. Hay que crear sinergias, médicos, veterinarios, farmacéuticos, biólogos, naturalistas, ecologistas. La madre que parió a panete, que sepa sobre el tema personas, animales, naturaleza, su prevención y su salud. Tú lo has dicho muy bien, personas que sepan. Simplemente eso, o sea, personas que sepan, que estén personas que sepan en sus diferentes ámbitos y que todos juntos sumamos para que, ya digo, para que al final el problema, que es uno, una sola salud, abordado desde distintas disciplinas, encuentres una solución mucho más rápida. En esta pandemia que llevo luchando porque haya presencia veterinaria, porque es una pandemia muy veterinaria, porque es una zoonosis, porque llevo recordando que esta pandemia por el coronavirus se parece mucha a otra que en España fuimos capaces de erradicar, que era la peste porcina africana, y que tampoco tenía vacuna. La peste porcina africana, que al día de hoy todavía está sin vacuna, se abordó y se afrontó y se erradicó por los veterinarios sin vacuna. Entonces, ¿por qué no nos han preguntado cómo hacer esas cosas? Santiago, espera, hay dos cosas importantes. Una, no sé si lo has oído, pero nuestro presidente del Consejo General de Veterinarios, Luis Alberto Calvo, ha sacado una carta, bueno, ha sacado, leída, recitada, declamada, que me parece una maravilla. La vamos a poner en el programa en breve. Son cuatro minutos, pero creo que no solo para los veterinarios, sino para toda la población, para todos los seres vivos que hay en este planeta, en este caso lo que nos queda cerca en España. Nuestro presidente del Consejo General de Veterinarios dice cosas muy importantes para la sociedad. Ahora lo escucharemos, pero está diciendo lo que llevamos repitiendo toda la pandemia, que no es una cuestión de que nos sintamos despreciados, no, no, es que somos profesionales de la sanidad y lo que queremos es ayudar al máximo. ¿Sabes qué le decía ayer a mi familia? Estaba en casa con mi hija y con Bea, con mi pareja, estábamos ahí hablando de lo que hablamos las familias. Ahora en algún momento sale el tema. Y yo les decía, mira, la lástima, la lástima es que los seres humanos somos animales racionales y somos más difíciles de controlar. Si el problema hubiera surgido, pues como la peste porcina, como has dicho, o algo en vacas o algo en gallinas, los veterinarios sabríamos perfectamente que habría que confinar a determinados animales en determinadas áreas, hacer las pruebas pertinentes y permitir la movilidad posterior. Efectivamente. Digo, la lástima es que el ser humano no es un cerdo, una vaca, un pollo, que pueden ser controlados de una forma normal, normal. Lo que pasa es que a un cerdo, si le confinas, no se va a tomar cañas y se pelea por una silla. Pero perdona, Carlos, en veterinaria no confinamos los sanos, confinamos a los enfermos. ¡Exacto! Pero porque sabemos dónde están. Claro, claro. Y porque hacemos pruebas para saber dónde están. Efectivamente, efectivamente. Vale, escucha. ¿Quieres escuchar a don Luis Alberto Calvo? Queridos oyentes, yo entiendo que puede ser un poquito largo, pero escuchadlo con profundidad, porque dice verdades como puños y cosas que son muy importantes para la salud de la población. Estimados compañeros, me dirijo a vosotros para agradeceros una vez más el fuerte compromiso que habéis demostrado con la sociedad durante el estado de alarma. Estamos ante uno de esos decisivos momentos. El momento en que nuestra nación está en un estado, si no de excepción, sigue excepcional, producido por una pandemia. Nuestra economía está atravesando una situación crítica y la profesión veterinaria continúa siendo una y otra vez discriminada. Dejadme expresar mi agradecimiento, en una situación difícil como esta, a todos vosotros, veterinarios, que habéis evidenciado una enorme profesionalidad, solidaridad y disposición para atender a la sociedad española. Permitidme también mostrar mi agradecimiento al resto de profesiones sanitarias, que trabajan duro, lo entregan todo y aún no levantan la voz. Esos son los sanitarios que yo conozco, no los que bailan y aplauden en televisión. Hemos dado un buen ejemplo de solidaridad con esos compañeros y con todas las personas afectadas por COVID-19, donando respiradores, material de bioprotección y otras equipaciones necesarias para atender a los afectados. No hemos descuidado, mientras tanto, las urgencias de los animales domésticos. Hemos seguido trabajando en el medio rural, atendiendo la actividad de la producción pecuaria. Hemos protegido la fauna silvestre y el medio ambiente. Hemos seguido investigando en busca de soluciones a la pandemia. Hemos inspeccionado los puestos fronterizos. Hemos garantizado el control alimentario. Es decir, hemos demostrado que creemos en el paradigma One Health. Desde el primer momento, dimos un paso adelante como colectivo. Los pusimos a disposición del gobierno y de las administraciones para todo lo que pudieran necesitar, toda vez que somos la profesión con mayor currículum en zoonosis y la más experta en gestión de pandemias. Esto es así. Es cierto que, lamentablemente, para el conjunto de la sociedad, el gobierno no ha cogido nuestra mano tendida, dando de lado a unos profesionales que tanto podemos aportar en esta lucha. También nos han relegado a la hora de aplicar ayudas fiscales o rebajas en el IVA veterinario. Nos siguen discriminando a la hora de optar a la formación sanitaria especializada. Pero hace pocos días le he transmitido al gobierno nuestra firme intención de alcanzar lo que consideramos de justicia. Es difícil entender por qué han permanecido ociosos muchos laboratorios de sanidad animal y sus correspondientes profesionales que habrían podido ayudar y aún pueden hacerlo de manera importante en la realización de test masivos. No pensemos que todas las desgracias que nos trae esta pandemia son atribuibles al gobierno. Pero no haberlas hecho frente es la consecuencia de la descomposición de la vida política y las fallidas políticas de prevención y contención. Somos mejor país que eso. Ahora llega el momento de lo que se ha dado en llamar desescalada. La progresiva vuelta a la normalidad. En esta etapa dejando de lado el comité secreto que asesora al gobierno de España algunas comunidades autónomas contarán con compañeros veterinarios como asesores lo que sin duda aportará una mejor información para la toma correcta de decisiones. Nuestra profesión sigue con la mano tendida para ayudar en todo aquello que se precise porque nuestra profesión es muy decente, es generosa, es compresiva y seguiremos trabajando duramente porque el papel que tenemos es sin duda imprescindible. Pero nuestro compromiso siempre ha sido con la sociedad independientemente de la actitud cercana o distante de sus autoridades y hemos respondido ante los ciudadanos que es a quien nos debemos y sé que los veterinarios salimos reforzados ante la opinión pública por el esfuerzo, la capacidad y la entrega que hemos demostrado. Para mí es un orgullo formar parte de este colectivo y recordad, con la veterinaria, hasta la muerte, pero ni un paso más. Gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo punto por punto con todo lo que dice el presidente del Consejo General de Veterinarios de España, Luis Alberto Calvo, desde aquí y ya lo he hecho esta mañana, le mando un abrazo grandísimo y le agradezco que ponga esto en los oídos de la población. Yo creo que ya no es una cuestión de profesiones, de querer ponernos una medalla ni nada por el estilo, como dice alguna gente, es que estamos en una situación grave y ante una situación grave hay que contar con todo el mundo que pueda aportar algo. Claro, es la impotencia que sentimos de saber que podemos ayudar y que no nos dejan. Es nada más que eso. O sea, es la impotencia de que nosotros constantemente estamos ofreciendo nuestra mano y no nos la están cogiendo. Pero no es un ofrecimiento, como bien dices, por sacar pecho, por decir qué guapos somos y qué altos. Sí, qué monos. No, no, es porque sabemos hacerlo y sabemos que sabemos hacerlo y hemos demostrado a lo largo de la historia que sabemos hacerlo y estamos ofreciendo, como siempre hace la veterinaria, de forma generosa, de forma sin pedir nada a cambio, más que nos dejen, que nos escuchen y que de verdad que será bueno para España porque podemos aportar y mucho, y mucho, porque en esta pandemia, insisto, es una pandemia donde tenemos una zoonosis y de eso sabemos los veterinarios. Hombre, es nuestro trabajo. Hay una cosa curiosa que ahora que estamos empezando la fase de desescalada que yo ojalá, espero como todos, que sea positivo lo que se está haciendo, las normas que se están haciendo, pero es curioso que en esto ya cuando aparece al fondo la necesidad, que debía estar desde el principio, del tema vacunal, porque el tema de tratamiento ante un virus, pues hombre, el tratamiento para un virus es el que es, ¿vale? Y la gente tiene que entenderlo, que dice, bueno, a ver si hay un tratamiento. Dice, bueno, los virus, tratamiento es para dejarlas un poquito quietos, pero para cargárselos es jorobado. Con lo cual estamos hablando y centrándonos ya, todo el mundo sanitario, en vacunas. Y ahí sí que ya no le queda más remedio al gobierno de España, si quiere que las vacunas se hagan en España, tirar de los laboratorios veterinarios porque son los únicos que hay en España para hacer vacunas. O sea, ya que se tengan que dar cuenta por eliminación, es triste, pudiendo haber puesto a funcionar todos esos laboratorios hace dos meses. Mira, la realidad es que, el otro día lo decía el director de la OMS, estamos en el principio de la pandemia, porque la sensación de todo el mundo es que estamos ya saliendo. Y no es verdad, o sea, estamos saliendo no de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. O sea, estamos saliendo con ella, ¿vale? Va a haber más oleadas y no vamos a tener una vacuna, y eso también es muy importante que la gente lo sepa, porque parece que la vacuna va a llegar mañana, y la vacuna no va a llegar mañana. La vacuna, en el mejor de los casos, va a llegar en un año, año y medio. Durante este año, año y medio, vamos a tener varias oleadas. Hay una oleada prevista para más o menos noviembre, diciembre, hay otra segunda oleada prevista para finales de enero, principios de febrero, y bueno, pues estamos mejor preparados que en esta que estamos superando, pero eso no quita para que... Una cosa que es muy preocupante es que España solo está protegida en un 5%, que eso no es nada, porque para tener una protección de rebaño, que los veterinarios sabemos muy bien que es eso, y se llama así también el humano, no es que le pongamos un nombre... Sí, 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 no estamos llamando ovejas a ninguna persona humana, es que se llama así. Pues hay que llegar por lo menos al 60-70%, o sea, que nos queda... Pues un 55%, total nada. Y entonces, cuando vuelva a aparecer otra vez este virus, que a mí también me repele cuando le llaman bichito, porque es que parece que es una forma de rebajar, no, es un virus y sabe muy bien lo que se hace, o sea... Es un virus con bastante más capacidad de la que estamos diciendo, o sea, es un virus con una capacidad además mutagénica importante, tenemos que tener mucho cuidado. Y es un virus de guerrillas, es un virus que sale, hace daño y se esconde, sale, hace daño y se esconde. Por eso están pasando las cosas que están pasando, por eso gente que se le había dado de alta vuelve a recaer, por eso hay pruebas que salen negativas, por eso... Entonces, sería muy largo ahora, pero es un virus que no se nos olvide, no se va fácilmente, se esconde y sale, se esconde y sale, y hace daño. Oye, Santiago, y una cosa, evidentemente, a una persona no le nombran catedrático de sanidad animal, si no tiene un poco de idea de lo que te voy a preguntar, con lo cual te lo pregunto con total confianza. Dime muy esquemáticamente y muy brevemente, porque yo creo que es bastante más fácil qué necesidades debería cumplir la sociedad española para enfrentarse con seguridad a la desescalada. Bien, yo creo que es súper importante y las herramientas que tenemos en este momento, hasta que no esté la vacuna, que será la más potente, lo que tenemos que hacer es mantener la distancia social, es muy importante mantener la higiene en general, pero sobre todo de nuestras manos, porque fundamentalmente es a través de nuestras manos donde se está produciendo la transmisión, y bueno, pues con una buena higiene, con el uso de mascarillas, con el uso del distanciamiento social, podemos mantener una cierta seguridad de que no lo vamos a pillar. Y el tema de las pruebas, ¿cómo, cuándo y de qué forma? Claro, claro, es que yo eso, es algo que llevo diciendo casi desde cuando empezamos, pero es que yo no hago más que referenciar al director de la OMS, que lo dijo muy bien, lo único que lo dijo en inglés, pero bueno, dijo test, 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 pero como yo creo que la palabra test la entendemos todos, pues no hace falta traducirla, o sea, él dijo test, 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 lo dijo tres veces, o sea que, bueno, pues eso es lo que tenemos, pero test buenos, ¿sabes? O sea que tampoco, porque al final te hacen un test, has pasado clínicamente el coronavirus, y te sale negativo, y tú dices, ¿pero cómo es esto? O sea, entonces hay que hacer test a la gente, y hay que gastarse el dinero en eso, y bueno... Pero para eso tendremos que comprar y tener test que sean efectivos, y no test de mercadillo. Claro, pero estamos llegando tarde a todos los sitios, porque el hecho de que estemos contando ahora con la industria veterinaria para la lavación de las vacunas, es porque España abandonó la investigación, abandonó la industria farmacéutica, abandonó miles de cosas, y nos hemos centrado en algo, hemos puesto todos los huevos en una cesta, ¿no? Entonces, yo no digo que sea ni mejor ni peor, o sea, hemos apostado por el turismo, la industria del turismo, y entonces está muy bien, pero hemos abandonado todo lo demás. Sí, que somos un país con una capacidad de investigación tremenda. Somos dependientes de todos los demás. Entonces, cuando los países que producen vacunas empiecen a producir la vacuna del coronavirus, a los primeros que van a servir no va a ser a los españoles. O sea, primero se suministrarán ellos, después a los amigos de ellos, luego a los que mejor paguen, y después ya vendremos nosotros, que ya no quedaran las demás. Efectivamente, pero hay una cosa, y tú la conoces, vamos, a Consuelo Rubio Guerrí, que la vamos a entrevistar. Sí, una maravilla, una veterinaria estupenda. Yo creo que además nos deja bastante claro el tema de las pruebas, ¿no?, de los PCRs, porque la niña encima se ha inventado un PCR bueno, bonito y barato. O sea, dice, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Es que tú sabes que a los veterinarios nos inculcan desde pequeñitos la carrera, el tema económico. Total, total, total. Tenemos que, somos un poco los MacGyver de la sanidad, nos dan un chicle y una pipa y hacemos una vacuna. Querido compañero, agradecerte de corazón no solo tu conocimiento, sino tu ánimo para intentar llevarlo a la sociedad. El libro, yo creo que lo tenían que tener todos los sanitarios de este país. One World, One Health. Qué bonito, tío. Parece una canción de Queen, macho. Una pasada el título del libro. Gracias, Santiago. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y esta es tu casa. Igualmente, muchas gracias y las veces que quieras me puedes llamar, sabes que, sin ningún problema. Así que muchísimas gracias. La editorial que está vendiendo el libro, por si alguien lo quiere comprar, es Amazing. Amazing Books. Una maravilla de editorial también. Así que nada. Oye, un abrazo muy fuerte. Abrazo, Santi. A seguir currando. Seguimos hablando. Gracias. Un abrazo hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.